Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Aunque la proyección de escuelas particulares era perder hasta un 20% de alumnos que migrarían a escuelas públicas, aún más de que inició el ciclo escolar, la pérdida de alumnos alcanzó hasta un 60% de estudiantes. Pero no solo es que hayan pasado a las escuelas públicas a falta de dinero para pagar las colegiaturas, sino que muchos padres de familia decidieron sacar a sus hijos y perder el año. Este es el panorama que hasta ahora tiene la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que han apostado por la profesionalización digital. Luis Eduardo fue hallado culpable de privar de la vida a un policía municipal el pasado 8 de diciembre de 2019 en el interior de un establecimiento, por lo que fue sentenciado a 20 años de prisión, además de que deberá pagar una multa y la reparación del daño en favor de los deudos de la víctima. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado, quien detalló que el hoy sentenciado fue sorprendido robando en un establecimiento en la calle Puerto de Chetumal, en la colonia Granjas Económicas, hasta donde llegaron elementos de policía para atender el reporte. Como parte del programa del Instituto Municipal de la Juventud de León, Mictlarte, al menos 35 jóvenes participarán renovando el mural para celebrar el Día de Muertos en el Panteón Municipal de San Nicolás. Esta sería la cuarta edición de este programa, pero para este año será especial la inauguración y esto debido a la pandemia del coronavirus, por lo que no será presencial. El proyecto durará alrededor de un mes y medio e inició desde septiembre y se espera que a final de octubre culmine, para evitar aglomeraciones tanto al público como de los mismos artistas. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.